Si me dieran a elegir Te elegiría solo a ti Si volviera a nacer Te elegiría otra vez Te amo, Dios Mi corazón te pertenece a ti Solo a ti Te anhelo, Dios No hay nada más hermoso que vivir Junto a ti En tu presencia es donde quiero estar No hay otro lugar No hay otro lugar Y entre tus brazos Por siempre descansar No hay otro lugar No hay otro lugar ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Oh, oh, oh Te amo, Dios Mi corazón te pertenece a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti No hay otro lugar No hay otro lugar No hay otro lugar ¿Dónde quieres dar? ¿Y a dónde iré, Señor? ¿Dónde me escondería de Ti? Señor, por favor Acércame con tu amor Acércame con tu amor Acércame con tu amor En tu presencia Es donde quiero estar No hay otro lugar No hay otro lugar Y entre tus brazos Por siempre descansar No hay otro lugar No hay otro lugar ¿Dónde quieres dar? Oh, oh, oh ¿Dónde quieres dar? Oh, oh, oh No hay otro lugar ¿Dónde quieres dar? Si no eres contigo Nada más valdrá No hay otro lugar ¿Dónde quiero estar? Si no eres contigo Nada más valdrá Te amo, Dios Mi corazón te pertenece a Ti Solo a Ti Oh, oh, oh No hay otro lugar 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 Gracias.